...preventiva a centenares de norteafricanos, una medida que algunos ya han calificado de racista. El joven que presuntamente acuchilló el pasado sábado a Matilde Castro sigue los calabozos de la Guardia Civil a la espera de que sea puesto. La vivienda nueva se encareció un 3,3% el año pasado. El metro cuadrado superó los 2.100 euros de media según la sociedad de tasación. Este año la actualización del catastro subirá el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, en casi 1.900 municipios y lo bajará en más de 500. Hablamos ahora del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que cree que la falta de voluntad política dificulta el acuerdo sobre la subida salarial de 2017 y añade que se deberían incluir en la negociación otros aspectos. En Estados Unidos faltan 18 días para que Donald Trump sea designado oficialmente presidente. El magnate, que continúa sus contactos para formar su gabinete, se va a reunir esta semana con expertos en seguridad informática tras el presunto caso de ciberespionaje durante la campaña. Carlos, gracias Carlos Franganillo. Vamos con esa noticia que les avanzábamos al inicio. Al menos 50 personas han muerto en una cárcel de Brasil en un sangriento motín. Al parecer todo se desencadenó durante el enfrentamiento de dos facciones rivales que comenzó el pasado domingo. Marcos López, ¿qué más datos conocemos hasta ahora? 23 personas se han muerto en las carreteras desde que comenzó el pasado 23 de diciembre la operación especial de tráfico con motivo de la Navidad. Bueno, aunque cada vez son más los que adelantan las compras de Navidad y de Reyes, también son muchos los que lo dejan para última hora. Esta es una semana clave tanto para sus majestades de Oriente, que están a punto de llegar cargados de regalos, como para los comerciantes. Algunos ya han colgado el cartel de rebajas en sus escaparates. Lucía Fernández, falta en cuatro días para que se celebre el sorteo extraordinario del niño. Además, es el primero del 2017 y va a repartir 630 millones de euros en premios. En las administraciones de lotería ya se empiezan a notar la proximidad de esta nueva cita con la suerte. Un frío que sigue instalado un día más en la meseta norte, aunque las temperaturas mínimas se van a recuperar un poco durante las próximas horas. Esta noche los termómetros todavía han marcado valores muy por debajo de cero, especialmente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en las últimas horas que Estados Unidos debe aumentar su capacidad nuclear. Una reunión en cierto modo de trámite, pero que sirve también para que cada comunidad plantea ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera sus reivindicaciones sobre la financiación autonómica. Bueno, pues eso es lo que suele pasar entre los más afortunados el día después de la Lotería de Navidad. Alegria y emoción en muchos puntos de España por esa lluvia de millones que ha dejado el sorteo más esperado del año y en este caso el gordo ha recaído íntegramente en Madrid. Quédense con el número 66.513, el gordo de este año que se ha vendido como decimos en una administración de la capital del barrio de Arganzuela. Ha sido la primera vez en más de dos siglos de historia de la lotería, que el gordo además ha acabado en 13. Por su parte la policía australiana ha anunciado el desmantelamiento de un posible complot terrorista del Estado Islámico en ese país, lo ha confirmado el propio. La policía de Australia ha anunciado el desmantelamiento de un posible complot terrorista del Estado Islámico en ese país, lo ha confirmado el propio. En Roma el gobierno italiano ha anunciado el rescate de la banca, el coste de la intervención es de 20.000 millones de euros. El primer destinatario es el Banco Montes de Pasqui. El primer ministro ha señalado que la intervención se realiza de acuerdo con la Unión Europea. Miles de familiares y amigos han dado el último adiós a las víctimas del incendio ocurrido el pasado miércoles en un mercado de pirotecnia en México. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ratificó ayer los objetivos de déficit de cada región hasta 2019. Será igual para todas. Las bases de Podemos han escogido que se va a utilizar en Vista Alegre 2. Gracias Silvia. Alegría y emoción en muchos puntos de España por la lluvia de millones que ha dejado el sorteo de la Lotería de Navidad, sobre todo aquí en Madrid, el 66.513. El gordo de este año se ha vendido prácticamente, bueno prácticamente no, íntegramente en la Administración de la Capital. Ha sido la primera vez en más de dos siglos de historia de la Lotería que el gordo ha acabado en 13. El Consejo General de Poder Judicial publica hoy su informe sobre violencia de género relativo al tercer trimestre de 2016. Este fin de semana tres mujeres... Gracias Silvia. Siete personas han muerto este fin de semana en las carreteras españolas según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico. Uno de los accidentes más aparatosos se produjo la madrugada de... Cambiamos de asunto. Manifestación ayer domingo en Madrid de UGT y Comisiones Obreras para reivindicar la recuperación de los derechos sociales y el fin de los recortes. Según los sindicatos han asistido 30.000 personas, cifra que la delegación del Gobierno sitúa en 4.000 asistentes. El miércoles por la mañana se conocerán los resultados de la consulta de los más de 436.000 inscritos en Podemos para decidir los proyectos políticos y las candidaturas al Congreso de Vista Alegre. Gracias Silvia. El Consejo General del Poder Judicial publica hoy su informe sobre violencia de género relativo al tercer trimestre de 2016. Este fin de semana tres mujeres de 50 localidades van a suspender las clases. Quizás desde aquí dar algún tipo de recomendación a las personas que están viviendo, que viven en la comunidad valenciana y especialmente en esas zonas que se están viendo más afectadas por ese temporal. Yo creo que siempre es importante recordar cómo se debe actuar en estos casos. Enseguida vemos más del tiempo. El Consejo General del Poder Judicial publica hoy su informe sobre violencia de género relativo al tercer trimestre de 2016. Este fin de semana tres mujeres han sido asesinadas. Gracias Silvia. Siete personas han muerto este fin de semana en las clases españolas según el balance provisional de la dirección de tráfico. Uno de los accidentes más aparatosos se produjo en la... La Audiencia Nacional revisa hoy la prisión de los siete de los nueve presuntos implicados en la agresión de un bar, en un bar de Aysasua, dos guardias civiles y a sus parejas. La jueza, Carmen Lamela, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya se encuentra en Nueva York para presidir mañana una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Se debatirá una resolución contra la trata de seres humanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dejado sin efecto la decisión de suprimir el billete de mayor circulación tras un fin de semana de intensas protestas que han dejado al menos un muerto y 300 detenidos. El ejecutivo había argumentado... Los empresarios al ministro de Economía chileno. Lo van a ver. Una... Tormenta política y social en Chile por el polémico regalo de un dirigente empresarial al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en una serie informal de Navidad. Una única hinchable. Roberto Fantucci, presidente... Gracias, Silvia. El debate de los deberes llega al Congreso. Ayer se aprobó una proposición no de ley del PSOE para que el gobierno garanticen la próxima ley de educación, que las tareas escolares no sean excesivas. El PP votó en contra, aunque acepta negociar. El juicio contra el presunto pederasta de ciudad lineal va a quedar hoy previsiblemente visto para sentencia. Lo hará con el derecho de última palabra del acusado, si bien Antonio Ortiz nunca ha querido pronunciarse antes. Bueno, este pasado miércoles nos ha regalado una de las superlunas más espectaculares del año. Así como van a ver, ha podido... Se lo contábamos en titulares. Aumentan los problemas de seguridad de Yahoo. La compañía tecnológica ha anunciado un nuevo asalto informático por el que habrían sido robados. El juicio contra el presunto pederasta de ciudad lineal va a quedar hoy previsiblemente visto para sentencia. Lo hará con el derecho de última palabra del acusado, si bien Antonio Ortiz nunca ha querido pronunciarse antes. Este pasado miércoles nos ha regalado una de las superlunas más espectaculares del año y así ha podido contemplarse desde la acro. En Estados Unidos, la cadena de televisión NBC asegura que responsables de los servicios de inteligencia señalan que el presidente ruso ha estado al tanto de los supuestos ataques informáticos durante la campaña electoral. El asunto llegará en los próximos días a la Cámara de Representantes. Trump, que sigue perfilando el futuro equipo de gobierno, se ha reunido en las últimas horas con las empresas de Silicon Valley. Silvia, el juicio contra el presunto pederasta de ciudad lineal va a quedar hoy previsiblemente visto para sentencia. Lo hará con el derecho de última palabra del acusado, si bien Antonio Ortiz nunca... Espectacular incendio anoche en el futuro parque temático de Ferrari Land, que se está construyendo en Tarragona, junto a PortAventura. Afectó al edificio... La Casa Real le ha dado a conocer la tradicional felicitación de Navidad. Los reyes y sus hijas posan en el... El delator de la urtel declara hoy en el macrojuicio contra la trama. El ex concejal del PP en Majada Onda, José Luis... El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha publicado una carta abierta en Diego de Rejón, pidiéndole que trabajen juntos y no enfrentados de cada congreso de Vistalegre II, que celebrará la formación. Rejón ha dicho que las diferencias no son insalvables y le ha pedido también por carta que el debate llegue a toda la militancia. Gracias Silvia. El juez del caso Nadia ha solicitado la partida de nacimiento de la niña para comprobar si realmente es la hija biológica de Fernando Blanco. Además ha pedido un informe médico que certifique la enfermedad que tiene y cómo le afecta. Ayer los Mossos registraron los dos locales que regenta la familia. 40 años celebra hoy la emisora de Radio Nacional, Radio 4, en Cataluña. Fue un 13 de diciembre de hace cuatro décadas cuando comenzaron sus primeras emisiones en catalán. Y anoche también se grabó la frase, Silvia. El juez del caso Nadia ha solicitado la partida de nacimiento de la niña para comprobar si realmente es la hija biológica de Fernando Blanco. Además ha pedido un informe médico que certifique la enfermedad que tiene y cómo le afecta. Ayer los Mossos registraron los dos locales que regenta la familia. 40 años celebra hoy la emisora de Radio Nacional, Radio 4, en Cataluña. Fue un 13 de diciembre de hace cuatro décadas cuando comenzaron sus primeras emisiones en catalán. Y anoche el delator de la urtel declara hoy en el macrojuicio contra la trama, el exconcejal del PP en Bajada Onda, José Luis Peña. Volvemos a España un día más. La verdad también la volvió a complicar la circulación en varias provincias españolas, especialmente. Gracias, Silvia. El juez del caso Nadia ha solicitado la partida de nacimiento de la niña para comprobar si realmente es la hija biológica de Fernando Blanco. Además ha pedido un informe médico que certifique la enfermedad que tiene y cómo le afecta. Ayer los Mossos registraron los dos locales que regenta la familia. En nuestro país la audiencia nacional juzga hoy a siete presuntos yihadistas detenidos en marzo de 2015. Todos se enfrentan a penas de prisión de entre diez. En Venezuela los ciudadanos tienen a partir de hoy 72 horas, tres días para canjear o depositar los billetes de 100 bolívares, que es el de mayor denominación hoy día, según la orden emitida por el presidente Nicolás Maduro. Maduro asegura... Gracias, Silvia. Asesinada por encargo y por un sicario. Es una de las hipótesis que baraja la policía tras la muerte de María del Carmen Martínez, la viuda del que fuera presidente de la caja de ahorros del Mediterráneo. El principal móvil, el económico. Siete presuntos miembros de una célula yihadista desarticulada en marzo de 2015 van a comparecer hoy en la audiencia nacional. Una semana después de que la Unión Europea pusiera fin a la posición común sobre Cuba, Bruselas y La Habana afirman... Es su primer acuerdo bilateral. Hoy el canciller... Hablamos ahora de Paolo Gentiloni, hasta ahora ministro de Exteriores. Ha comenzado las consultas para formar un gobierno en Italia. Va a sustituir como primer ministro a Matteo Renzi, que dimitió tras perder el referéndum constitucional. Aquí en España, siete presuntos miembros de una célula yihadista desarticulada en marzo de 2015 van a comparecer hoy en la audiencia nacional. Una semana después de que la Unión Europea pusiera fin a la posición común sobre Cuba, Bruselas y La Habana afirman hoy su primer acuerdo bilateral. La directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, comparece desde hoy ante la Corte de Justicia de la República de Francia. 23 personas han fallecido en las carreteras españolas durante los diez días de la operación especial por el puente de la Constitución y la... Gracias Silvia. Asesinada por encargo y por un sicario. Es una de las hipótesis que baraja la policía tras la muerte de María del Carmen Martínez, la viuda del que fuera presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El principal móvil parece ser el económico. Eduardo Mendoza, autor de numerosas novelas, ensayos y una obra de teatro, es el nuevo premio Cervantes. Tras conocer el galardón, ha respondido con el mismo sentido del humor que caracteriza a muchos de los personajes de sus novelas. El Parlamento de Colombia ha refrendado por mayoría absoluta el nuevo acuerdo de paz firmado por el gobierno y la guerrilla de las FARC un día después de que lo hiciera el Senado. La votación de 130 votos... La ministra de Sanidad, Dolor Somón Serrat, ha anunciado una ley para prevenir el consumo de alcohol entre los más jóvenes. El gobierno buscará el consenso de todos los partidos. Seguimos ahora en Cuba. La caravana con la urna que contienen los restos de Fidel Castro comenzó ayer un recorrido de cuatro días por trece provincias hacia Santiago de Cuba, donde serán inhumados. Es el trayecto inverso de la caravana de la Libertad, que es la ruta que el propio Fidel realizó antes de su entrada en La Habana, el 1 de enero de 1959. Continúa la consternación por ese accidente. Hablamos ahora de esa caravana con la urna que contiene los restos de Fidel Castro que ha comenzado. Lo hizo ayer un recorrido de cuatro días por trece provincias hacia Santiago de Cuba, donde serán inhumados. Es el trayecto inverso al de la caravana de la Libertad, que es la ruta que el propio Fidel realizó antes de su entrada en La Habana, el 1 de enero de 1959. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Sida. En España entre 130.000 y 160.000 personas están infectadas por el VIH, una cifra que en el mundo se eleva hasta los 37 millones. Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de un diagnóstico precoz. ...producido a 71 el número de fallecidos en el avión que se accidentó cuando se aproximaba al aeropuerto de Medellín, en Colombia. Cuatro personas no embarcaron a última hora. Ya se han recuperado las cajas negras y la mayoría de los cuerpos de las víctimas. La identificación tardará entre dos y tres días. El Gobierno de Cataluña recoge en el proyecto de presupuestos de 2017 su compromiso para celebrar un referéndum sobre la independencia. A eso destina dos partidas que suman casi seis millones de euros. Gracias Silvia. Libertad con cargos para los tres detenidos ayer en Andalucía por la presunta contraventa de una recién nacida. Son una pareja de hombres y la madre biológica de la pequeña. Según la investigación, la habría vendido por 10.000 euros. La menor está ya bajo protección de los servicios sociales de Andalucía. Seguimos con una noticia que acabamos de conocer. Noticia de última hora. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en la localidad Madrid. Luego vemos más. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Aranjuez, en Madrid, a un resinto yihadista, según el Ministerio del Interior, clave en el aparato de propaganda y de captación del autodenominado Estado Islámico. Se lo adelantábamos hace unos minutos. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Aranjuez, en Madrid, a un resinto yihadista, clave en el aparato de propaganda y de captación del autodenominado Estado Islámico, según el Ministerio del Interior. La Guardia Civil detiene a tres personas que se disponen a entregar a un bebé, una pareja de hombres. Más cosas. Hoy se espera que pasen a disposición judicial en los últimos cuatro detenidos por la Guardia Civil en la Operación Marian y supuestamente... El autor del ataque este lunes en el campus de la Universidad de Ohio, en Columbus, en el norte de Estados Unidos, es un estudiante del centro de origen somalí. El presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, ha sugerido hoy que el PSOE no descarta aprobar el techo de gasto del gobierno, quizás absteniéndose, si el Ejecutivo da las comunidades... Bueno, hoy se espera que pasen a disposición judicial los últimos cuatro detenidos por la Guardia Civil en la Operación Marian y supuestamente... El ejército sirio ha tomado el control del noreste de Alepo, supone un tercio del territorio que hasta ahora estaba bajo dominio de rebeldes y otros grupos insurgentes. Miles de personas siguen huyendo de los barrios asediados. Según el Observatorio Sirio, para los Derechos Humanos, 30 civiles, entre ellos 10 niños, han muerto en la última jornada defensiva. Y Tailandia está cerca de nombrar a su nuevo rey después de dos meses de impas por la muerte del que fue su monarca durante ese tiempo. Más asuntos. Un joven de 18 años, miembro de la banda latina Dominicana Domplei, ha muerto tras recibir un tiro en Alcobendas, en Madrid, durante una pelea. Gracias por ver el video.